Dice, oye, vamos a hacer algo diferente, suena bien, dice, oye, suena bien, dame, dame conga, suena bien, ajustale los platillos, ey, 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 suena bien, suena bien. Dice, oye, suena bien, suena bien. Me has contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar de un fiel partida, me conoces, te amo todavía. Me has contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar de un fiel partida, me conoces, te amo todavía. Me has contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar de un fiel partida, me conoces, te amo todavía. Dice, oye, suena bien, suena bien. Dice, oye, suena bien, suena bien, vamos a hacer algo diferente. Hay amor en la vida, que pasando el tiempo no se olvida, me marchaste, vanidosa, dejando solo heridas en mi vida. Me has contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar de un fiel partida, me conoces, te amo todavía. Me has contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar de un fiel partida, me conoces, te amo todavía. Me has contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar de un fiel partida, me conoces, te amo todavía. Estás escuchando DJ Gonzalo Pacheco, suena bien, suena bien, en todo el planeta. La línea del mix.